Y no ha marcado el árbitro, ¿cuánto más se va a jugar? Apura Comas, viene Comas, ganó Comas, lo perdieron, falta, sigue Comas... ¡Gol! El de Patronato, los 42, el tercero, sigue el tercero, el tercero lo hizo Comas. Peleó hasta el final y consiguió lo suyo. Patronato, tres, Instituto, cero, a los 42 lo hizo Comas. Hoy están cerrados todos los shopping, ¿no? Por el día del comercio. Pero las ofertas y los regalos están en el fondo de Instituto, ¿eh? Más allá de las virtudes que tiene Comas, que le gana...